No, no, no. Le digo a la lucha que a ti no, no, pero a mi la cosa. De la que yo le... ¿No va? Ya tiene mucho que no va por el... ¿Ya le habían dicho que no? Que no, ya tiene mucho que no va. Ah, sí. En el carro de tu tía, ¿no? Vamos a ir a la tienda, hija. ¿Y vamos a salir pronto? Una momita. Luego te vamos a llevar con tu mamá. ¿No gustas café, Damián? No. ¿Qué? 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 Es el chichón. ¿Pero no se te ve la otra cosa? ¡Ay, qué raro! ¡Ay, Felipe! No, de repente, que estuviera en Caliña. ¡Ay, Damián! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Sí! ¡Súper! ¡Súper! ¡Vuelta! ¡La capa! ¡La capa! ¡Para que vuele! Otra en la rodilla 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 Otra en la rodilla